Ese informe disparador, ahora. Esto te va a sorprender, pero en términos históricos, Cristina Fernández Kirchner es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escuchame, fue dos veces presidente. El gobierno parece querer polarizar con Cristina. No es un problema para mí, es un problema de oposición. Ahora, digo, también hay una parte de morbo, y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del quiserismo con Cristina adentro. La respuesta de Cristina Fernández. Así que ahora también me querés matar, estás nervioso y agresivo, porque todas las idioteses que durante años dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo, son solo eso, idioteses. Y como no tenés la más pálida idea de qué es la gestión del Estado, terminaste pidiéndole ayuda a Macri. Vieron que Mohamed Alid o Cassius Clay, como quieran decirlo, llamaba a los fotógrafos y les decía, preparate que viene el knockout, tomen la foto porque se viene otro knockout para la señora Cristina Fernández Kirchner. La palabra de un presidente es muy importante. La palabra de un presidente no puede contener violencia, violencia simbólica o explícita. Si ya se pudo levantar, ya le contaron ocho, venga que le doy de vuelta. Yo sé que vos de economía no entendés mucho, pero si querés aprender un poco, prende la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular a donores. La respuesta de Cristina. Hablar de economía diciendo cualquier cosa en set de televisión o escribir plagiando libros es una cosa. Gobernar la Argentina es otra muy distinta. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicas a boludear en las redes, te espero en el patria. Y te explico un poquito. Saludos cordiales a vos y a todas las fuerzas del cielo, Dios mío. La entrevista que andan todos entrevistando en la calle, ¿qué opina? Y había una que opinaba a favor y dijo, porque es loco, pero sabe. Pobre mujer cuando se entere que además no sabe. ¿Puede ser que seamos tan brutos? Entiendo que la doctora diga esto porque no es economista. Se supone que es abogada, pero tampoco muestra el título. En nuestras propias filas había permeado esto de los modales de Cristina. Bueno, convendrán que después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chicov, ¿no? ¿A quién le habla Cristina y a quién le habla Javier Milei? ¿A quiénes, Facundo? Yo creo que le habla cada uno a sus públicos, ¿no? Vivimos en una Argentina que el nivel de profundización de la grieta es...